Hemos muerto ahora, ¿no? No. Hostia, la vida. Sí. No tenía power. Pues han quedado sin coche. Y sin mi loot. A ti creo que se iban a comer sano, ¿no? Ya. Sí, va a lotearme. Vale, pues a hacer la guarda. A ver dónde estás. ¿Pero cuánto quita la vida ahora ahí? ¿Cinco? Eh, te digo. Ocho. ¿Ocho? Ocho por segundo. Ahora el que está en zona come, pero... Dos tríos y dos. Eh, sí. Seguramente. A ver, bañan bien. Yo te doy... Te doy mi caña. ¡Tiao! ¿Cómo me he echa para atrás? Un puto francotirador. Bájate ya, ¿eh? Eso explota. Ahora estoy en el sandwich. ¿Has visto todas las fichas hay en el mapa? Con los circulitos amarillos. Sí, parece que son las olimpiadas. Los aros olímpicos. Bueno, este momento va bien. ¿Cuántos equipos quedan? Dos. Dos tríos y yo. Dos... No. Ahora un dúo y un trí... Un tríos. Un dúo y un tríos. 100%. Nada, nada, no, no. No, que nadie, no. No. Tienes las de perder. Te recomiendo metal, incluso. Cállate, Dani, tío. Es verdad, ya empezamos. Cállate, Dani, tío. Es que es mi pesado, tío. Si ya estás jugando, déjame. Te gustaría coger la pública, ¿no? Joder. Venga, tío. Es que están los dos equipos esperando a que salga yo, tío. Es que no puede ser, macho. Entre ellos no se pelean, tronco. Ya. Es alucinante. Dos para dos creo que quedaba ya. O dos para tres. Ah, ahora se pueden pelear entre ellos. Ahora sí, ¿no? Creo que la podíamos haber ganado, ¿eh? Quiero decir, si ya no... A lo de Luis, si no, ¿qué dice pasaje esto? ¿Qué tal? Pero bueno, lo importante es que hemos llegado hasta aquí. Guau, la tome ya, ¿no? A ver si nos toca. A ver si no nos puede tocar. ¡Es tú! O sea, yo lo que no entiendo es... ¿Por qué está usando la CPU? Si debería ser solo la GPU, ¿no? No entiendo por qué la CPU trabaja al 99%. Eso es lo que me rayo. A ver si vas a tener unas extensiones de esas de internet y... Y te están chupando ahí. No. ¿Habrá que borrar todas las cookies que has aceptado o algo? ¿Has debido de descargar algo y le van? ¡Cállate, Dani, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bueno! ¡Y ahora se la cuenta! Sí, porque lo has dicho dos veces. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo has dicho igual! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Es que el tío es el momento perfecto, ¿eh? Sí, sí, y otra vez... Claro, como yo seguía hablando, pero ya era otra cosa, ¿no? De... coge esto, hace esto, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cállate, Dani! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¿Eh, no te vas a hacer coche? ¡Venga! Y eso que Jaime no suele decir mucho esa palabra, o sea... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando venga a un especial, ¿qué? No, al grupo, un Artini, una... Joder, y a muchos interrogantes. Y diga... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cállate, Dani, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja!